Viernes 9 de junio Y ahora todos a mover el pollo Chispas Discoteque presenta Para todos los cumbiamberos del mundo El pulpo Alfredo y sus teclados Llega el rey de ayoreste mexicano Alfredo y sus teclados El pulpo Alfredo y sus teclados Con sus grandes éxitos El pulpo Alfredo y sus teclados Y junto a él llegan Los hijos del pueblo Los hijos del pueblo Pura cumbia con los hijos del pueblo Una noche para bailar sin parar Con ellos los mejores DJs y animadores Vienta solo 30, compra tus boletos ahora Viernes 9 de junio Solo en Chispas Discoteque Y por donde más